Vamos a ver un videito de RST. Vamos a darle play. Debole play. Claro, espero que no tenga copyright. Eso es pipipipiu. Cuphead no hit. Menos de 2 minutos. Rango A. Angry Bear. Digo, siéntame. Vamos, vamos. Tú puedes, Roster. Tú puedes. Bueno, obviamente sí va a poder porque me pasó el video y ya lo vi. Vamos, Roster. Tú puedes, mijo. Vale. Dale a los rosados. Todos los rosados tienen parte, acuérdate. Cuidado con la cabeza. Ojo. 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 Ves. Ves. Todo lo rojo tiene para salir. Dice después, un... No, no, no. Eso no, no. X, Popo. Cuidado Roster, tu puedes Cuidado Parry Eso Dice Digo, a ver, digo de mi primo No, no, no No sé ni qué es eso Cuidado Roster Cuidado Roster Que te la comes Sin patatas Cuidado Roster Te la comes sin patatas Cuidado Yo confío en ti Roster Yo confío en ti Cuidado A huevos Se puso a llorar No le tienes que pegar No le tienes que pegar Está llorando No le pegues Esto es maldad pura No, no Pobrecito 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 El diablito A ver A ver Uh, unos si muere y tres Vale Dos estrellas Nivel Uh, ah Que noob No hizo los desvíos No hizo los desvíos Que noob Que noob No me tiras Roster Parece que te quiero Ya, se termina Ok Música Música Gracias por ver el video.